Música Teníamos la idea de hacer una residencia de artistas que para nosotros era un deseo muy básico de poder conectarnos a través de la convivencia o del encuentro en un lugar físico Música Música Entiendo que hay algo que en el arte que no los veo que les pasa una cosa, estás en un mundo astral Música Música Como herencia cultural, ver las paredes de cada ciudad pintada me parece algo impresionante Música Música Música